Se conforma un programa donde tiene una estructura con recursos neumotécnicos a partir de todo esto. Se avanza donde tiene medios importantes como una cartilla, el cuaderno, un soporte material que son un juego de 17 CD con 65 clases. Pero este programa tiene un carácter diferente a otro que no solamente se limita a la lectoescritura, sino que también el mismo logra un carácter transformador a través de las clases. Lleva mensajes educativos, mensajes medioambientales de la historia. O sea, es un programa que como le decía tiene 65 clases, es flexible, fundamentalmente se contextualiza en el barrio inclusivo para darle continuidad a aquellas personas a un derecho tan importante como la educación, que por una causa u otra no se han aprendido a leer y a escribir. Incluye personas de 15 años en adelante, es informal, sirve como una base para darle continuidad a la enseñanza básica de adultos. Hoy aquí estamos en esta universidad de Río Cuarto para compartir con los estudiantes, fundamentalmente, y parte de la institución para transmitirle la esencia del programa. Ya aquí en Río Cuarto en otro momento se ha ido con el objetivo de seguir multiplicando este programa. Posteriormente tendremos un intercambio con las autoridades para la posibilidad de firmar un convenio de trabajo. Si no se consolidaría este año, desarrollarlo en el próximo año para partir desde la universidad como centro importante, que consideramos que lo constituye desde el punto de vista educacional, poder multiplicar este programa con otra vía más para erradicar el alfabetismo, que sería la meta final de todos nosotros. Y como usted nos mencionaba, ha sido aplicado y utilizado en distintos países con muy buenos resultados. Sí, los resultados son evidentes. Hoy se aplican a más de 30 países con más de 9 millones de personas alfabetizadas. Aquí en Argentina superan los 31 mil alfabetizados.